Hoy es el día de la caballería y es por eso que estamos en el Criadero Militar San Jorge con el fin de ponernos en las botas de un soldado de caballería. Bueno, me voy a buscar a mi capitán, el comandante del Criadero. Mi capitán, Cabo I, Mauricio Gómez de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, me presento. Buenas tardes Gómez, bienvenido al Criadero Militar San Jorge, su Criadero Militar. Muchas gracias, mi capitán. Bueno, Gómez, si quieres ponerte en las botas de los soldados de caballería, te invito a que conozcas el proceso. Gracias, mi capitán. Gómez, te voy a poner en contacto con Osvaldo Beltrán, es uno de nuestros parafreneros, tiene mucho tiempo de experiencia en el manejo del ganado caballar y él te va a dar las indicaciones necesarias para el trato con los animales dentro de una pesebrera. Primeramente, cuando entra en la pesebrera, entrar con seguridad, velar por la seguridad tanto del caballo como de uno mismo. O sea, si uno llega de sorpresa al caballo por instinto, lo patea a uno. Entonces, hablar de que él se entere que uno está en la pesebrera, porque ellos están tranquilos, en cualquier momento se pueden asustar y lo pueden golpear a uno. Entonces, entrar con seguridad, acariciarlos, hablarles, ellos ya lo conocen a uno. Pues a uno que lo está cuidando todos los días, pues ellos ya lo escuchan a uno a la voz y ellos ya lo conocen. Capricho. ¿Listo para esta experiencia? No me vaya a hacer caer, no está bravo. Si usted algún día quisiera montar un caballo de estos... ¿Qué tengo que hacer? Usted debe empezar primeramente por el aseo del caballo, que es el aseo de la pesebrera, que es la cuestión donde tiene que estar el caballo, el bienestar del caballo, que esté limpio. Bueno, le presento la indumentaria que se utiliza para hacer el aseo del caballo. Sí. Trinche. Trinche. Y una carretilla. Y carretilla. ¿Y qué tengo que hacer? Pasar eso acá. Todos los días. Sí. Tiene que hacer el aseo del guano. El guano es lo que defeca el caballo, más los orines, que no huela peor a la pesebrera. Entonces, se hace todas las mañanas. Sí, ve, estaba echando la cama de Capricho con razón. No me empuje, espere que toca limpiarle su popú. No me empuje, espere que come, ¿no? Ah, perfecto. O sea que ya Capricho se va a dormir. Sí. Ya le ponen la pijama, la manta. Sí. Se va a dormir. Las orejas están hacia adelante. Él, cuando está haciendo así, él va a estar alerta. Cuando están para atrás, ahí está el mal genio. Entonces, hay que estar prevenido. Calmado, no me vas a acercar al mar. Vamos. No me vayas a acercar mal, no. Eso. El más experto entre los expertos. Ya soy experto, ya puedo ser un soldado de caballería. Mi teniente, bienvenido a mi caballeriza. Muchas gracias, Gómez. Me presento, soy el Teniente Rojas, oficial veterinario y de Ciencia y Tecnología de la Escuela. Acá los caballos representan la nobleza, la hidalguía y la tradición de nuestro ejército, en especial la arma de la caballería. Acá nosotros nos dedicamos a la producción de caballos en la modalidad de deporte, ya sea bolting, prueba completa, salto, adiestramiento o enduro. Bueno, don Osvaldo, ¿por qué los caballos utilizan herraduras? Sí, ¿por qué utilizan ese tipo de cosas metálicas? Herraduras es como los zapatos para el caballo, ¿no? Ah, sí. Es como un andar descalzo, pues tiene que andar con algo que le proteja. Sí. Se les herra bien y ellos, como los futbolistas, se les puede poner tacos para cuando los montan en grama, en concurso. Es decir, que para montar moto, bicicleta y hasta un caballo se necesita casco. Se necesita casco. Listo. Para tu seguridad y la seguridad. Vamos a montar este imponente caballo. ¿Cómo es? ¿Te expresiona aquí? Sí. ¿Te haces presión ahí? Sí, yo te voy a sostener de aquel lado para que no se vaya a medir. Ajá. Ajá. Y sube la otra. Listo, perfecto. Ay, Dios mío. Listo, a la una, a la dos y a las tres. A la una, a la dos y a las tres. Sí. A la una, a la dos y a las tres. Sí. Mucho, mucho más tarde. Y acá no hay nada de ayuda. Definitivamente no pudimos. Vamos al caballo. Tranquilo, tranquilo. Perfecto. Entonces subo. Uno. Uno. Dos y tres. Sí. 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 Ay, Dios mío. Esta es la labor que cumplen nuestros soldados de caballería. Nuestros soldados de la Escuela de Equitación del Ejército Nacional. Mi Gaitán, muchísimas gracias por compartir con nosotros los conocimientos de el criadero militar San Jorge. Pero como todo no son caballos, pues vamos a dirigirnos a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional para conocer un poco más sobre la divisa amarilla. Hoy me voy a poner en las botas de un curso bien interesante, que es el curso de tácticas aplicadas a blindados. En esta aula simulamos estar manejando un vehículo de plataforma 4x4 ASB Pegaso, el cual está conformado a cuatro vehículos, el simulador para poder realizar la maniobra. Este simulador consta o hay capacidad para 13 alumnos, los cuales van a haber cuatro operadores, cuatro artilleros, cuatro comandantes de vehículo y un comandante de pelotón. En estos momentos me desempeñaré como comandante de pelotón para dirigir toda la maniobra. Mi sargento, ¿este tipo de simuladores con qué fin se instalaron aquí en la Escuela de Caballería? Su finalidad es economizar gastos, mantenimiento en el ejercicio práctico con los vehículos, optimizar y poder llevar este simulador a las diferentes unidades. Bueno, perfecto. Entonces nos vamos a poner en las botas de este gran curso. ¿Cómo se acelera, mi sargento? El botón que van a operar, obturar con la mano derecha, es el del encendido del vehículo. Por favor, hacerlo. El del lado izquierdo solo lo vamos a utilizar si llegamos a tener la necesidad de darle reversa al vehículo y en la parte de abajo vamos a encontrar tres pedales. Por favor, no sobrepasar los 20 kilómetros por hora. 20 kilómetros por hora, si no hay operadores. Y yo que solo sé manejar, sí, claro. A la San 1, avanzar. A la San 2, avanzar. Exacto. A la San 3, Alguno Gómez, avanzar. A la San 4, a la San 3, 10 y 13 centígrados al frente suyo. A la San 3, va muerto. Creo que me mataron. Un juego de estrategia que tiene la Escuela de Caballería. Vamos por la otra. Bienvenido a la instrucción de misil antitanque Spike. El sargento segundo guerrero, que es el instructor principal de la materia, lo va a recibir en estos momentos para que ingrese a la instrucción y tenga acceso a toda la información. Muchas gracias, Miguel. Sigo, mi sargento. Según lo que yo explicaba hasta el momento, en el que le hace la pregunta, ¿Quién me dice exactamente para qué sirve el modo de operación que dispare el olvido? Como que todos saben. Allá mi cabo Gómez. Firme, mi sargento. ¿Para qué? ¿Para qué es el modo, para qué sirve el parque? No, mi sargento. Mi sargento, no sé, mi sargento. No me acuerdo, mi sargento. ¿Para qué sirve la cámara térmica? Gómez. Firme, mi sargento. ¿Para qué sirve la cámara térmica? No sé, mi sargento. Bueno, Gómez. Pues yo como lo veo a usted hoy, que está como en otro mundo. Y no está acá. No está en la clase. Entonces, se está quedando dormido. Entonces, se está quedando dormido. Vaya y se lava la cara. Despedida a la mente y regresa nuevamente cuando ya esté en la disposición. Firme, mi sargento. Firme, eso sí. Este fue un día muy especial y queremos desearle a todos los hombres y mujeres que integran la caballería colombiana un feliz aniversario y que cumplan muchos años más de existencia de esta gloriosa y victoriosa arma del Ejército Nacional. Nos despedimos con este marco bien especial. La selección de México se encuentra entrenando en estos momentos para su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ey, antes de que se vayan, los invito a que me acompañen en mi próximo video y a que dejen sus comentarios y sus manitos arriba. Gracias.